más que el día de la pandemia de la pandemia va a tener un día en adelante los fanáticos de la pandemia diferentes países manifestan apoyo y intereses de diferentes maneras si pasan pasado, la situación no se muestra de tal índole que el cuerpo policial se aplicará las reglas estrictas de la pandemia lamentablemente después de suceder la pandemia pasan una onda fanaticada de un equipo de fútbol ha ocasionado disturbios en el orden público ha insultado a la policía y también una onda lamentablemente una criatura inocente toda la víctima de maltrato físico de un adulto pasan por garantizar que un ITUR por gozar sanamente de una compañía de familia y amigos y conocernos después de que durante el periodo de carnaval el cuerpo policial se anunció que el resto de temporada que el mundo de fútbol está en la figura lo está en la figura con la consecuencia del cuerpo policial pero a la vez el bot para para arriba tratoar y si no bien busqué y después de un día para el día te cobró 25 flores para guardar el cuadro de la escuelo después de una actividad pública y después de una actividad pública y cuando un grupo grande de gente está bien junto y cuando la hora y la orden y la tranquilidad del público guardar la escuelo o por guardar la escuelo uno y tú que está arriba vía público y obliga a seguir la orden de la policía y si el bote bebe no estir y si el bote estir no bebe el cuerpo policial lo tiene control y camina respetar a otro con la escogencia para apoyar cualquier equipo que quieran y respetar el resultado el cuerpo policial te hace una apelación a uno y tú para comportar gente y decente si el adulto no quiere enfatizar durante el día lo tiene mucho presente cuál te obliga a uno como adulto para comportar el bote y sea un rol model para emocionante